¿Qué es el Instituto de Artes y Oficios Estratégicos para la Comunicación? El Instituto de Artes y Oficios Estratégicos para la Comunicación que tiene su sede en México, Distrito Federal. Somos un conjunto de consultores, seis socios y un staff de 25 consultores permanentes. Los socios fundadores fueron los que realizaron la campaña de Rafael Correa en el 2006-2007, cuando Correa llega al poder en Ecuador. Y sí, se puede decir que somos el equivalente, de hecho somos competencia de Durán Barba en el continente. ¿Puede un político de primera línea hoy no tener este tipo de asesores y tener un buen desempeño electoral? ¿O sí o sí en esta época de comunicación globalizada es necesario que un político esté asesorado por un especialista en comunicación? Yo no sé si... no te sabría decir si es necesario. Creo que hay algunos dirigentes políticos que desestiman la oportunidad. De hecho, yo tengo amigos personales que hacen política en la Argentina y descreen de lo que hacen los consultores. Pero la verdad es que entiendo que somos una herramienta necesaria en el marco de... sobre todo de la organización del pensamiento, del diseño de una campaña de comunicación, tanto electoral como gubernamental, por diferentes cuestiones, ¿no? Desde ver la realidad con una mirada más objetiva, más fría de la que suelen tener los políticos. Y después, porque quieras o no, la sumatoria de experiencias en diferentes lugares permite una abordaje al fenómeno comunicacional distinto. ¿Es más difícil asesorar en materia de comunicación y política a un presidente de los llamados populistas, que a lo mejor a un presidente más moderado en su discurso? No. No, creo que... para mí son mucho más complicados los tipos que no tienen muy en claro qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, qué tipos que tienen las ideas, claro. Y la verdad es que creo que yo, esta categoría así, medio académica del populismo, digo, si el populismo es tratar de mantener una relación cercana, directa con la ciudadanía, creo que todos son populistas, digo, la política se trata de eso, se trata de establecer un diálogo con la ciudadanía. Entonces, un poco una categoría conceptual que tiende a hacer una crítica a determinados personajes, pero que la verdad es que con sus más o sus menos, todo dirigente político en el planeta tiene eso. En algunos casos te permiten un nivel de cercanía y de análisis, de lectura de determinados sectores de la población que contribuyen a mejorar el proceso de comunicación y vinculación, pero también hay que reconocer que, a ver, el papel de las redes sociales en América Latina no es el mismo papel que tiene en Estados Unidos, no es el mismo papel que tiene en Europa. A mí a veces me dicen, no, bueno, pero hay que hacer campaña en Facebook, en tal lugar. Digo, a ver, hay países en América Latina que el 50% de su población sigue siendo rural. Que uno le dice, emitamos un tuit o un posteo en Facebook, pero a las 5 de la mañana, determinado señor o determinado incluso joven está ordeñando una vaca. Digo, difícilmente esa persona a las 5 de la mañana va a estar viendo redes sociales, pero uno está escuchando la radio. Entonces tiene un proceso distinto y además hay estudios que compro en otra cosa que aquel mecanismo que está más vinculado a la decisión de voto todavía sigue siendo la conversación entre amigos, la conversación en familia. El boca a boca. El boca a boca, básicamente. Es cierto que redes sociales contribuye a eso. Y yo acá diciendo un poco, un colega mexicano suele decir, bueno, América Latina política 2.0 igual 0.2% de los votos. No es tan así, pero tampoco es lo que dicen en Argentina Durán Barba o el equipo de comunicación del gobierno, de bueno, nosotros solo vamos a, o principalmente vamos a comunicar por redes sociales porque el mundo cambió. Cambió a medios porque vos también si adoptás una herramienta tenés que ser coherente con esa herramienta. Digo, si uno se toma el trabajo de ver los posteos del jefe de gabinete de ministros de Marcos Pérez, básicamente el líder de la comunicación institucional del gobierno Mauricio Macri, y uno lee los posteos de la gente, incluso de gente que apoya y dicen, bueno, pero comuniquen de otra manera también más allá de fe. Entonces resulta paradójico, ¿no? Digo, que tu mismo público objetivo termine diciendo, bueno, a ver, buscá otro mecanismo de comunicación porque con esto no alcanza. Entonces hay que buscar comunicada a través de todos los medios. En el caso de los políticos, si te permite saltearte el filtro que generan los medios de comunicación tradicional, mejor. Porque también hay una diferencia entre lo que podemos entender como opinión pública y opinión publicada, que es lo que terminan haciendo ustedes.